¡Bravo! Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flores. Y en esa calle vestido, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamiento. Perfume, naranjo en flores con esas balas de un amor que se ha volado con el viento. Después, ¿qué importa me el después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto olor, olor de vieja arbolera, canción de esquina, un pedazo de vida. Tanto olor, olor de vieja arbolera. Y se marchó. Prétera. Buen amor El Hunter X. desde la sed que me detiene en el pasado, este es un rey vieja juventud que me ha dejado acobarrado. Un pájaro sin luz.